Shalom amigos, hoy vamos a hablar acerca del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo se pronuncia o si se pronuncia el nombre de Dios? ¿Qué hacemos cuando leemos la Torah? ¿Debemos decir el nombre esencial de Dios o no? Todo esto en este video. Pero antes, si no me conocés, soy Mora Silvana y en este canal podés aprender tradiciones y costumbres de la vida judía. Te invito a que veas mis distintos playlists y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas saber acerca de las fiestas judías, de cada una de las fiestas, de cómo tener un hogar judío, de los rezos que hacemos, muchísimas cosas. Así que suscríbete al canal si te gusta, si te interesa aprender acerca del judaísmo, de la vida judía, de las tradiciones o si querés tener una vida judía significativa. Y también te invito a que me sigas en las redes, arroba morasilvana. Me podés encontrar en Instagram y también en Facebook. Si me querés escribir un mensaje, lo podés hacer aquí abajo en los comentarios y también me podés mandar un email a silvanamora.gmail.com Pero vamos a aprender, dale. En la Torah hay muchos nombres de Dios, pero hay un nombre que es un nombre esencial, que lo encontramos en la Torah y que tiene cuatro letras en hebreo. Las letras son Yud, Hei, Vav y la letra Hei. Nuestros sabios han discutido el significado de esta palabra, de este tetragrama, de estas cuatro letras. Y encontraron que la raíz de esta palabra viene de la palabra ser en hebreo. Quiere decir que con estas letras de la palabra Yud, Hei, Vav y Hei, podemos armar las palabras Hayá, Jove y Hei, fue, es y será. Esto significa que este nombre esencial de Dios expresa la existencia eterna del Todopoderoso. Y esta existencia eterna va más allá de que nosotros como humanos podemos comprender. Cuando en la Torah Moisés le pregunta a Dios, ¿qué le tengo que decir a Bnei Israel acerca tuyo? Dios le dice, Jijijé, Asher Jijijé. Seré quien seré. O seré lo que seré. Pero entonces, ¿cómo se pronuncia este nombre esencial sagrado de Dios? Una vez un rabino me explicó que el sonido de estas cuatro letras juntas, que son letras que pueden ser letras mudas, es el sonido que hacemos al inspirar y exhalar. Entonces Dios es el aliento de vida que nos permite vivir. Cuando nos preguntamos cómo decir este nombre, es importante que sepas que en la Torah todas las palabras están escritas solamente con consonantes. Entonces, no hay ni una vocal. En el hebreo antiguo no había vocales. Hay un sistema que se desarrolló mucho más tarde, que es el sistema de Nikud, que pone unos puntitos por debajo o por arriba de las letras para saber cómo vocalizarlas. ¿Qué vocal aplicara las palabras? Fue transmitido de manera oral, por tradición. Entonces la vocal que aplicamos a todas las palabras de la Torah es de acuerdo a lo que nuestros sabios nos transmitieron. Por eso en el judaísmo es tan importante la Torah oral, que es la explicación de las escrituras para que haya contacto entre el discípulo y el maestro. Esta transmisión oral es muy importante porque si le pusiéramos la vocal, la vocalización que no corresponde, podríamos cambiar el sentido de cada una de las palabras de la Torah. Te lo explico con un ejemplo. Cuando vine a vivir a los Estados Unidos yo no sabía mucho inglés y me pidieron que lea en la sinagoga una plegaria que es la plegaria por el Estado de Israel. Y cuando la empiezo a leer digo lo siguiente. Our God and God of our feathers, we ask your blessing. ¿Qué dije? En lugar de decir la palabra fathers, que significa padres o ancestros, dije la palabra feathers, que significa plumas. En lugar de decir Dios nuestro y Dios de nuestros ancestros, dije Dios nuestro y Dios de nuestras plumas. Imagínate, por cambiar una vocal, ¿cómo podemos cambiar el sentido de cualquier palabra? Muchos siempre me critican o critican al judaísmo por el hecho de darle tanta importancia a la Torah oral. Y me escriben comentarios diciendo, ay ustedes aceptan la ley de los hombres. Pero incluso esas personas están utilizando la Torah oral para poder leer y entender las escrituras. Mira, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 3, el versículo 15, dice Dios algo así como, este es mi nombre por siempre. Dice, zeshmi leolam. Pero la palabra leolam, nuestros sabios también dicen que puede haber sido lealem. Leolam significa por siempre, pero lealem, que se escribe exactamente con las mismas consonantes, solamente cambiando las vocales. Lealem significa oculto. Entonces, nuestros sabios nos dicen que el nombre de Dios es un nombre oculto. Entonces, esa frase podría haberse traducido como, este es mi nombre oculto. Bueno, pero entonces, ¿qué dice nuestra tradición de cómo se lee el tetragrama? En hebreo, las letras pueden tener un sonido como consonante. Por ejemplo, la letra LAMET suena L, la letra MEM suena M, o incluso las letras pueden ser mudas, no tener ningún sonido, como la HE en español. Si ponemos la letra H y después ponemos una letra A, suena A. Si ponemos HE suena E, HE suena I. En hebreo, lo mismo. Algunas letras son siempre mudas, como la Aleph o la AIN. Y otras letras a veces son mudas y a veces se pronuncian. Por ejemplo, la letra HE a veces suena H y a veces es muda. Por ejemplo, en el nombre ZARA, no decimos ZARA H, decimos ZARA. Al final de la palabra la HE es muda, no tiene ningún sonido. La letra VAB puede ser muda. Puede sonar V, puede sonar O o puede sonar U. La letra YUD a veces suena Y y a veces incluso no se pronuncia. Por ejemplo, en la palabra EINEJA. No se dice EINEIJA, se dice EINEJA. Entonces, en principio, cada una de esas letras puede tener una vocalización o ser muda. Ahora, cuando el sistema de NICUN se inventa y se agregan los distintos, las distintas vocales o vocalizaciones para que sepamos nosotros incluso que no dominamos el hebreo también y que no sabemos identificar una palabra de otra, no sabemos cuál es la vocal que corresponde. Cuando le agregan todas esas vocalizaciones, una cosa interesante es que a veces la palabra, el tetragrama, incluye un set de vocales y a veces incluye otro set de vocales distinto. Otras tradiciones, no el pueblo judío, pero otras tradiciones, lo que hacen es mirar cuáles fueron las vocalizaciones que fueron agregadas y pronuncian literalmente lo que están viendo. De ahí que algunos dicen YEHOVAH, YAVEH, YAWEH, JEHOVAH... Pero todos esos intentos de tratar de pronunciar la palabra con la vocalización que fue agregada más tarde, son todos intentos fallidos. Porque como te dije antes, primero no sabemos exactamente cuál es la pronunciación de cada una de las consonantes. Y además que la vocalización que se agregó para el tetragrama, lo que indica es qué palabra debemos usar cuando leemos la Torá en voz alta para referirnos al nombre de Dios. Me quiero tomar un minuto para decirte que la única persona que realmente sabía cómo pronunciar este nombre sagrado de Dios era el Kohen Gadol. El sumo sacerdote que en la época del templo de Jerusalén decía en Yom Kippur, cuando iba al Koh de Shakot Hashim, al santo de los santos, y pronunciaba este nombre sagrado de Dios diez veces. Ahora, a través de los años, este nombre sagrado de Dios, la pronunciación de este nombre sagrado de Dios se perdió. Y este misterio hace incluso más sagrado el nombre de Dios. Ahora, entonces, ¿qué hacemos los Yehudim cuando leemos la Torá en la sinagoga en voz alta? ¿Qué decimos cuando vemos este tetragrama? No pronunciamos la palabra como está escrita. Lo que hacemos es usar dos palabras distintas que se refieren a Dios, dependiendo de lo que nuestra tradición oral nos haya indicado a través de la puntuación de las vocales. Entonces, decimos la palabra Adonai, que significa el Señor, el Todopoderoso, o decimos la palabra Elohim, que significa Dios en su sentido trascendente, en su sentido de el Eterno. Entonces, según lo que nuestros sabios nos enseñaron, decimos una u otra palabra. Y estas dos palabras que te dije las usamos para leer la Torá y también cuando rezamos. Ahora, fuera de los rezos o de cuando estamos leyendo la Torá, si nos encontramos con esta palabra, en general lo que los Yehudim decimos es la palabra Hashem. Hashem significa el nombre. O a veces utilizamos una forma alterada del nombre. Entonces, por ejemplo, decimos Adoshem o decimos Elohim. Ahora, saber cuándo decir Adoshem o Elohim en su forma original requiere de muchísimo estudio. Y lo bueno es que en nuestro texto, en el Sidur o en el libro, en el Tikkun, que es el libro que utilizamos para poder saber cómo leer la Torá, tenemos esa puntuación, esa vocalización que nos indica cuándo tenemos que decir Adoshem y cuándo tenemos que decir Elohim. Pero la pregunta es, ¿por qué no pronunciamos el nombre sagrado de Dios? Y la respuesta es, por un lado, porque no sabemos exactamente cómo es, cómo se pronuncia el nombre de Dios. Y además, porque sabes muy bien, que el tercer mandamiento nos dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Y por lo tanto, para evitar utilizar el nombre de Dios en vano, evitamos a toda costa decir el nombre sagrado de Dios. En realidad, como lo escuché decir a un rabino, me parece que es una buena idea no decir el nombre sagrado de Dios. Sobre todo, hoy en día, cuando la gente, la verdad es que usa el idioma de una manera tan descuidada. Usamos palabras a veces imprudentes. Entonces, imagínate el daño horrible que podríamos causar si utilizáramos el nombre de Dios de una manera coloquial. Acuérdate que no pronunciar el nombre del Eterno le da más santidad a ese nombre. También, como lo dije antes, en el Talmud dice que el nombre de Dios debe ser oculto. Incluso también en Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 58, dice que debemos temer el nombre de Dios. Esto significa que debemos respetar el nombre de Dios. Y así como no llamamos a nuestros padres por su primer nombre, de hecho está prohibido decirle a los padres, llamar a los padres por su primer nombre. De una manera que no le faltemos al respeto. De esa manera respetamos a Dios y le damos santidad a su existencia. Ahora seguro que me vas a preguntar, pero entonces, ¿qué quieren decir los profetas cuando dicen que debemos hacer conocer el nombre de Dios a todos los pueblos? Si nos dijeron que no podemos pronunciarlo. Lo que significa es que no tenemos que enseñar a las naciones o al mundo cómo pronunciar el nombre de Dios. Lo que tenemos que hacer es enseñar al mundo acerca de la realidad de Dios. También lo mismo cuando se nos enseña que debemos bendecir el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que exaltar a Dios por lo que hace por nosotros y por lo que hace por el mundo. Bendecir su realidad. Y así como no pronunciamos el nombre de Dios, también evitamos escribirlo. Para que tampoco tengamos que descartarlo si no nos gustó el papel donde lo escribimos o borrarlo. No debemos borrar el nombre de Dios. Entonces, lo que hacemos es dos cosas. O ponemos dos letras yud, o ponemos una letra hei con un apóstrofe. O a veces, por ejemplo, incluso evitamos escribir la palabra Adonai. Lo escribimos como con una liñita en el medio. O la palabra Elohim. También lo hacemos así, tratamos de escribirlo de manera separada. Y todo eso para tratar de preservar esa santidad del nombre. Ahora, muchos por extensión, lo que hacen también, y lo habrás visto cuando yo lo escribo en mis comentarios o en Instagram. A veces trato de no escribir la palabra Dios, D, I, O, S. Si no, a veces pongo D, apóstrofe, S. O D, I, liñita, S. Y la verdad, eso no tiene mucho sentido. Es como una extensión de tratar de evitar escribir el nombre de Dios. ¿Y por qué digo que no tiene mucho sentido? Porque la palabra Dios es una palabra. Muchos me critican de que yo uso la palabra Dios cuando hablo en español. Pero sinceramente, la palabra Dios no es el nombre de Dios. Entonces, si bien a veces trato de, en lugar de decir la palabra Dios, uso la palabra Hashem, sobre todo para no ofender a quienes no les gusta que yo use esta palabra que viene del latín. Pero sinceramente, vuelvo a repetir, no hay ningún problema de utilizar esta palabra porque no es el nombre de Dios, sino que es una palabra que hace referencia al nombre de Dios. Siempre hay muchísimo más para aprender. Pero espero que esta introducción te haya gustado. Si te gustó, dame like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal. Y también sígueme en las redes, arroba morasilvana, en Instagram, en Facebook. Escríbeme tus comentarios aquí abajo y nos comunicamos muy pronto. Nos vemos en la próxima.